Bueno, yo soy Irene Bianchi, vengo de La Plata, soy profesora de inglés y actriz y de alguna manera estoy congeniando las dos actividades, enseñando, tratando de estimular a los profesores de inglés a que utilicen actividades de entrenamiento teatral en sus clases. Yo también soy una comediante stand-up, tengo un grupo de comedy club, se llama, de stand-up y de improvisación en inglés y hacemos juegos de improvisación en pubs, en escuelas, justamente mostrando el idioma en otro contexto que no sea el contexto de la clase, de la típica clase. Los profesores tienen que lidiar con serios problemas de disciplina, con los chicos, con los padres de los chicos, entonces de alguna manera con el correr de los años uno va perdiendo ese entusiasmo y esa alegría y es una pena porque uno pasa muchos años y muchas horas de su vida haciendo el trabajo que hace, con el cual vive. Entonces es bueno encontrarle una vuelta para uno pasarlo mejor y hacer que los chicos lo pasen mejor. Y además estás formando espectadores porque es interesante que el chico aprenda a ver un espectáculo y aprenda a verlo críticamente. Sería interesante que en todos los profesorados hubiera para los profesores un curso, un cursito, un posgrado, algo, en donde se les enseña a los profesores a usar su cuerpo, a usar estas herramientas que vienen de la actuación en sus clases. Ustedes habrán visto seguramente la sociedad de los poetas muertos. ¿Te acordás de esa escena donde Robin Williams se sube a un escritorio y les demuestra a los alumnos cómo así pueden cambiar el punto de vista? Bueno, eso es, meter vida en el aula. Si no somos como cobayos de un laboratorio, como lo dije al final, la vida es corta. Hay que tratar, si uno elige una profesión, si no te gusta, cambiarla. Hace otra cosa. Pero si te gustó en su momento, buscarle la vuelta para hacerla más divertida. No hay excusa. No hay excusa. Las excusas las inventamos nosotros. Yo creo que uno tiene que esforzarse por encontrarle la manera de hacer más atractivo lo que uno hace por uno y por el que lo recibe. Estoy contenta porque la gente se animó a participar, que siempre es un tema de pararse de la butaca y ponerle cuerpo. Bueno, me parece interesante, novedoso por los stand-ups, que nunca había asistido a una lecture de este tipo con stand-ups. Y la verdad que nos hizo reír un montón. Pero está muy bien para las chicas que recién empiezan. Y sobre todo, como ella dijo, como Irene dijo, ¿no es cierto? Hacer las clases más enjoyable y divertidas. ¡Gracias!